Un telegrama impresionado. No habíamos coordinado la canción y él me llevó... Envoquemos una, te dijo. Me llevó con un mensaje de la canción. De la canción, ha pedido. No, no tenemos, vamos contigo, Montes. Vamos, vamos. Como la peli. No, Martín. ¿Qué pasa? ¡Oh, bomboncito! Pará, pará. Se suma, se suma. Pará, pará un poquito, pará. Charle. ¿Qué hay? Ahí hay algo, ahí está pasando. Pedacito no tenemos. Ya le diste un papelito, ahora le llevo otro porque hay cambio. Ya, te gustó un momento. Esto es Televisión Verdad, señoras y señores. Martín, íbamos a cantar una canción muy linda, pero acaba de llegar un amigo. Ah, muy bien. Y entonces lo vamos a invitar para comenzar cantando con él. ¿Qué le parece? Me encanta, me parece muy bien. Calculando. Que proponga el invitado. Buen día, buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo anda? Maestro. ¿Qué sostiene? Muchas gracias. Qué especial, ¿eh? Maestro de los maestros. Justito llegó. Justito, ¿eh? ¿Cómo anda, Edu? ¿Cómo está? Muy bien, por suerte acá, trabajando como siempre. ¿Le sacaron los papeles? Me sacaron todo, pero estamos pronto acá para cantar. A ver, entonces. Este candombio atorrante que en su vida laburó, como un perro vagabundo se echa junto al paredón, contemplando el horizonte, la mirada llega al mar, menos cuando van pasando las morenas del lugar. Y dice... Yo, 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 en cada hogar de cuando se cruza con Cuarey. Los vagos, los perezosos, como lagartos al sol, que se zambulla en el río y sonriendo dice adiós. Juegan el pino despacio, están llamando a ensayar. ¿Quién dijo dónde está escrito que era sano laburar? Yo, 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 yeah, 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 el caldo gare cuando se cruza con cuarello. Yo, 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 yeah, 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 nos vamos. El caldo gare cuando se cruza con cuarello. ¡Gracias, maestro! Por favor, qué bien. Qué maravilla. El 11 estamos ahí. El 18 estamos ahí. Ah, bien. El 11, Pitufo Lombardo en Magnolio, Sala. Con tutti y frutti. Ahora va a estar con todos ustedes. Tutti y frutti. Sí, señor. Vamos arriba. Bueno, vamos a las noticias. Primero le mandamos un saludo a Fabiana Verón. Un beso grande. Fabiana Verón. Y también a Lucas, al hijo del Cholo, que está cumpliendo años. ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla Ludita! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Bravo! ¡Eso! Vamos arriba. Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas. Lucas. Felicitaciones a Cuca otra vez por el triunfo tricolor. ¡Bravo! Mirá cómo está Cuca, no puede más. Para peor, para peor, sabe que el Cholo es de Danubio y enseguida, Cholito, ¿cómo estás? Hola, buen día, Cholito. ¿Ves a saludar, Cholito? En una buena. Es brava, ¿eh? Es una cuca. Es brava esta cuca, ¿eh? En una buena. Viste cómo te saludó como seis veces hoy, Cholo. Qué disparate. No paraba de saludarlo al Cholo. Arriba, no. Arriba, Cholo. ¿Cómo estás, Cholito? ¿Estás bien, no, Cholito? Hacía como una semana que no lo saludaba. No, como tres años. Qué disparate. Nada que ver, no es así. No, no es así. Ella no es así, ella no es así. Bueno, para Tabaré. No, no es así, es peor. Es peor. Para Tabaré Vázquez, el gobierno no viola la constitución por usar la web de presidencia. Bueno. El presidente respondió a la carta de Beatriz Argimón y le envió, que le envió en referencia al uso del gobierno y le da el sitio de la presidencia. Le respondió a la carta a Beatriz. No es verdad que estemos usando la web de la presidencia a favor del Frente Amplio. Solamente la estamos usando contra el Partido Nacional. Vivir sin miedo, la campaña del guapo. Hicieron una encuesta del 46% no la vota. Así que el 43% a favor y el 46% en contra. Así que así con eso no saldría. Va a pelear la cosa. No puedo creer que no ratifiquen la campaña Vivir sin Miedo que impulso yo con transparencia, constitucionalidad para construir un mañana impirado en las instituciones. El guapo se queda todas las noches dos horas revisando palabras que tengan ese para sacárselas y después no decirlas. Sí, claro. No vive para disgusto. Quedaría segundo, claro. Porque si no sale, quedó segundo. Y eso a mí me gusta. La cuenta falsa de Mujica en Twitter. Yo no sabía primero que Mujica tenía un Twitter. Segundo tiene una cuenta falsa. José Mujica considera a Lenin Moreno como un traidor, tituló el diario de la jornada de México. Él alusión a la supuesta frase del expresidente. Pero salió a decir que no dijo eso. Pero claro, que no dijo eso y que era una cuenta falsa. Sí. Así que lo querían perjudicar a Mujica. Y ahí respondió él. ¿Qué hizo? Este, no sé pa' qué se gastan en hacer cuentas falsas. Si me quieren meter en lío, lo único que tienen que hacer es dejarme hablar. Poneme un micrófono adelante y ya está, papá. Bueno, Macri está... ¿Para mí qué está? Se le están chiflando los pajaritos a Macri. ¿Vosiste lo que hizo? No está bien, no está bien, no está bien. Pero ¿por qué lo hizo? No entiendo tampoco, Lucía. Yo tampoco entiendo. Le besó. Mi Cenicienta dijo, Mauricio Macri besa los pies de una seguidora durante un acto político. Le besó los pies a una señora. ¿Y con qué? Le dijo, durante un evento político, Mauricio Macri invitó a una mujer a la que le besó el pie en medio de la euforia colectiva. Le dijo, dame la pata. Como le hiciste a tu hijo, ¿viste? Dame la patita. Bueno, dame la pata. Le dice Mauricio Macri a una mujer a la que acaba de cantar feliz cumpleaños. Luego se inclina y le besa el pie desnudo. Cenicienta, encontré mi Cenicienta, dice. Eufórico el presidente. Mientras la mujer le arrebata el micrófono y al grito de... Ay, ahí me cayó mal la noticia, míralo. Y al grito de... Mientras la mujer le arrebata el micrófono y le dice, tengo hongos en los pies, Macri. No. No, mentira. No, mentira, mentira. No, gritó. Gritó, Macri, sos la patria. Macri, sos la patria. Ah, pero estamos muy mal. Vos, pero eso es de receta verde para arriba. Eso escuchá, me mando. Consultá porque eso... No, no, no. No, eso no lo fuiste a la farmacia. Eso viene de... Están quedando todos... Ojalá que acá también, te digo así, estuve pensando que ojalá no tomen ejemplo acá, los políticos de acá. ¿Y por qué? Imagínate, tal viene el acto. Venga, señora, que le beso las patas. Y de paso construimos 136 liceos de tiempo. El cuquito. Le beso los pies a Beatriz. Le veo... Le beso los pies a Beatriz. A Beatriz Argimon. Deben estar perfumaditos y con talco. Y ahí viene Verónica Alonso. A usted no, Verónica, a usted no. Viste que la borran de todos lados. Y con el Pepe, ¿qué sería? No, pero el Pepe no es candidato. No, pero digo, si le besan los pies al Pepe. Ah, no, bueno, ahí te tenés... Escuchame. Tenés que... Y te internan de una. Martínez, imagínate, alegría. Yo le beso los pies a Daisy. De ninguna manera que me hace unas cosquillas. Mejor beselos a María Julia. ¿Y a María Julia le copa? Bueno, en realidad, yo prefiero que me lo bese un maestro de sexto. Bueno, no tomen ejemplo acá, chiquilines. Bueno, el premio Nobel de Química para tres científicos fueron... Fueron claves en las baterías de... ¿Que saben lo que inventaron? No. Las baterías de dispositivos móviles. Mira. Fueron los que inventaron lo que trae, lo que eso, ¿viste? Y bueno, el premio Nobel de Química fue concedido este miércoles al estadounidense, nacido en Alemania, John Guttengau. Es Guttengau que le dicen, el Guttengau. El británico Stanley Whittingham. Stanley es el de los termos, el de los termos, claro. Y al japonés Akira Yohsi no. ¿Era? Por su... El Yohsi. Le decían, se habré tomado copa con el Yohsi. Y este que... Por su papel clave en el desarrollo de las baterías para multitud de dispositivos móviles. Se ganaron el Nobel. Dice que los estaban buscando para avisarles que ganaron, pero no atendían el celular. ¿Por qué? Se habían quedado sin batería. ¡Muy bueno! Esto sí que se pusieron las pilas. Insólito homenaje a la salchicha de Luciano Castro. ¿Eh? No, no, porque después dicen que yo la invento. No, no, acá está. Bueno. Así dice. Esto está chequeado. Está chequeado. Las imágenes íntimas del actor saltaron a las redes sociales y al mundo gastronómico. Vieron que hicieron todo chistes, memes, una cosa así, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Eh? Sí, las fotos hot del actor Luciano Castro continúan generando todo tipo de reacciones. De sopilantes, todo eso, memes, que hacen las redes sociales, todo. Pero también ahora inspiraron a un restaurante platense con una increíble propuesta. Lanzar su propio pancho en homenaje al modelo argentino. No, yo no puedo creerlo. Sí, el pancho, el pancho Luciano Castro. No, están los panchos largos, están los panchos... No, no. ¿Está pancho de otro también? No sé. No sé cómo es. Pero esto no es de ahora. Mirá, escuchame, querido. No te hagas el crack porque a mí desde el 84 que vengo... No. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y qué le hicieron? Yo hacía los reclames de Termoscotter en el 85 y muchas veces me han convocado por mi... Bueno, un segundo que me está sonando el teléfono. ¿Quién es? Sí. Ah, ¿te hago la propaganda? ¿Sí, cómo no? Rubén. Rubén Apramian para que le hagan la publicidad. No. Ya voy, ya voy. ¡Ay, tololo! ¡Juicio, Montes! Bueno, ¿cuál fue el día lunes que la perdimos, que se fue a la Ciudad de Buenos Aires? Se fue a la Ciudad de Buenos Aires porque se presentó a la Feria Internacional de Turismo, Uruguay estuvo presente, Cami habló con nuestra Ministra de Turismo, Lilian Quichichán, y también con Rubén Rada. Vemos que le hizo. Gracias por ver el video.